Yo me levantaré, me deleito enamorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagaré de la cruz al morir. De la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagaré de la cruz al morir. De la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Aleluya, Cristo vive. Me levantaré, me deleito enamorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.